Bank Inter, como ya hemos comentado en otros análisis, era y es en mi opinión el título del sector financiero en nuestro país que está mucho más fuerte con diferencia. Prueba de ello es que desde los mínimos de diciembre el título ha rebotado un 25% e independientemente de que en el corto plazo pueda tomarse un pequeño respiro dada la verticalidad del último rally, en realidad ya no hay nada realmente importante hasta los máximos históricos que marcó a principios de 2018 la zona de los 5,90 euros ajustando toda la serie de precios, la serie de precios histórica a todos los dividendos repartidos. Así que lo importante es que tenemos un nuevo máximo creciente que da continuidad a la estructura de mínimos y máximos crecientes de medio y largo plazo y así no se cae.